Los premiados, la histórica, María Gabriela Díaz y Lucas Ponilio. Bueno, Gaby, qué pena, Gaby, poquito antes de viajar justamente, se lesionó, tuvo un golpe. ¿Cómo estás, Gaby, ahora? ¿Mejor ya de ese hombro? ¿Está bien? Está recolverada, la histórica. Ahora profe, ecuación física, disculpenme. Muy bien. Bueno, obtuvo el primer puesto Ramón 1 y 2, Copa Latinoamericana en Chile. También el segundo puesto en el Panamericano de BMX y se ubicó en la final de la Copa del Mundo Supercross en Papendal, Holanda. María Gabriela fue deportista olímpica, donde obtuvo el décimo puesto y esa lesión que les contaba, que se produjo justamente dos días antes de viajar, le impidió estar ella 100% como se había preparado y todo para estos Juegos Olímpicos. Lucas Ponilio se consagró campeón provincial cordobés, obtuvo el sexto puesto categoría Challenger 13 años en el Campeonato Mundial de Medellín-Colombia. Además, en el Campeonato Latinoamericano terminado el séptimo puesto en la categoría Challenger 13 años. Y Lucas también se consagró subcampeón en el Campeonato Argentino, categoría Expertos 13 años y campeón provincial, categoría 14 años. Muy bien, impresionante. A todos, muchísimas gracias. 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 Gracias.